universidad de los andes nuevo escuadro petrista obvio que gustavo petro nada tiene que ver con asperger empezando porque son personas por regla general de una puntualidad de cumplimiento del deber admirables columna de salud nández mora para semana leo el comunicado y no salgo de mi asombro bueno en realidad no me sorprende el sesgo ideológico de algunas universidades privadas bogotana pero pocas veces lo ponen en evidencia lo hizo en una ocasión la javeriana al censurar a agustín laje por ser de derecha dura y ahora la universidad de los andes uniéndose al orpeón petrista a propósito del síndrome asperger que reveló juan fernando petro en entrevista en los informantes los andes lanza sus dardos contra los medios masivos de comunicación porque según el aclamado centro académico han venido haciendo uso de supuestas condiciones de salud mental y cognitivas del presidente petro para explicar conductas cuestionables sobre su desempeño público para no dejar dudas de su posición política y de una desbordante arrogancia tilda ignorantes y en meros papagayos a los periodistas estamos a las personas encargadas de informar al público de extenerse a recurrir a argumentos simplistas que son producto esencialmente del desconocimiento de lo que dichas condiciones significan señala el comunicado hacen la crítica bajo rubro de su programa de acción por la igualdad y la inclusión social que sería una iniciativa encomiable y necesaria si no lo utilizarán para fines diferentes a su presencia replicar la declaración del hermano del jefe de estado era una obligación periodística no fueron afirmaciones sacadas de la nada de un opositor recalcitrante sino de un miembro de la familia del mandatario si dicha universidad quisiera agudizar el sentido crítico de sus alumnos en lugar de desacreditar de manera simplista a los periodistas que trabajan en los medios con mayor audiencia los invitarían a analizar la entrevista porque todas las declaraciones de juan fernando petro tenían un propósito empezando por el falso diagnóstico de asperger durante días diferentes voces venían especulando sobre posibles adicciones y estados de ánimo extremos del presidente para explicar sus injustificadas ausencias laborales en ese contexto sale el hermanísimo con el cuento del asperger porque esa condición y no otra lo de menos era si para la época de malas no habían descubierto dicho síndrome el mensaje subliminal que querían dejar una vez quedara descubierto la disparidad de fechas es que los perros podrían parecerlo aunque se desconociera su existencia la clave de ahí la revelación de que existen personajes de renombre mundial que lo sufren y como la mayoría de la gente ignora sus características sólo les queda que son seres humanos de inteligencia superior poco dados a socializar amantes de la reflexión que abrazan causas nobles por las que están dispuestos a luchar con verdadera obsesión para desgracia de gustavo petro a la hora de recitar nombres olvidamos al ambientalista greta thunberg y fue mox el personaje que más o no pero sabían que enseguida los 101 autos se meterían en google y encontrarían que bill gates steven spielberg o tim burton lo padecen obvio que gustavo petro nada tiene que ver con asperger empezando porque son personas por regla general de una puntualidad de cumplimiento del deber admirables hay otros aspectos incompatibles con su personalidad pero mejor dejó se estudia los excelsis cerebros de los entes agrega la universidad que la historia clínica de petro al igual que la de cualquier otro ciudadano está protegida por la reserva fundada en el derecho de la intimidad ignora que un jefe de estado no es una persona del común olvidar la presidencia de barco también en la entrevista con el fin de expulpar a su hermano de los malos manejos de su campaña electoral y tras mencionarlo a las pergas apuntarla en la otra respuesta a la tesis de que el presidente no está en minucias de la vida como la contabilidad de sus dineros moviendo las manos en dirección al cielo dice gustavo siempre está allá proyectando visionando filosofando ya habrá que mirar quienes fueron los que hicieron eso los andes concluyen su alegato con un displicente miseria contra los medios cargados de sobra es idéntico a los que dispara el presidente para conocer más sobre temas de derechos humanos salud mental y otras formas de diversidad les invitamos a recurrir a fuentes conocedoras de estos temas al hacerlo se contribuye a construir un debate público más informado y respetuoso alejado de objetivos políticos de corto plazo al margen del documento político de los andes el programa dejó otras conclusiones la más grave fue confirmar que las bandas mafiosas ayudaron al triunfo de petro lo de menos es que si fue un millón de votos son la mitad lo delictuoso es que obligaron al electorado sus solas a votar por petro tras los encuentros del actual comisionado de paz y de juan fernando con capos y culpa a los ministros y a la vicepresidenta que se volvió irrelevante de la inoperancia de este gobierno en suma es como la voz de palacio